11 con 32, usted me dice si ya luego nos vamos con Carla Pérez de MBO nos vamos con Carla, sí está Carlita Pérez de MBO, bienvenida a tu conexión matinal, ¿cómo estás el día de hoy? bien, ¿cómo están? ¿me escuchan bien? te escuchamos perfecto Carla, claro que sí hoy estábamos hablando Carla de de usar mascarilla de usar mascarilla en las playas durante el verano, tú que vives en Antofagasta, sitio costero totalmente, ¿qué piensas de eso? sí, me estaba riendo por lo mismo porque imagínate ahí con marcado los lentes por último pasa más piola no sé, lo podemos aceptar, pero mascarilla es distinto, primera vez que vamos a pasar por algo así sí, era como cuando uno iba por primera vez a la nieve o la única vez, ¿cierto? y se te marcaban los lentes cosas que pasan bueno, es la nueva normalidad que hay que acostumbrarse mi querida Carla exacto bueno, el día de hoy como todos los días miércoles tenemos a Carla porque seguimos hablando de empleabilidad y de emprendimientos y cómo prepararnos para volver a la pega o si estamos buscando peguita ¿qué vamos a hablar el día de hoy, Carla? sí, hoy día bueno, un tema que ya habíamos dejado un poco en el tintero y que lo hemos tocado varias veces que es el la redacción adecuada del currículum vitae ok el famoso CV sí, importante sí claro que sí partamos entonces tú me dices dame un minuto que me tengo que agachar ya que voy a desaparecer un segundo ahí volví ahí volví perdón es que tengo mi mi torpedo acá para no tener que ya perfecto entonces bueno lo primero que tenemos que hacer para hacer un buen currículum bueno considerando primero ¿para qué sirve el currículum? es para que las personas que no te conocen te conozcan a través de esta hoja de vida o ruta de vida como le llamaban antiguamente ¿sí? que lógicamente habla de la experiencia laboral no nos centramos en en toda en todos los ámbitos de nuestra vida sino solo en lo laboral entonces la idea lo primero es saber a dónde quiero postular ¿ya? ok esa pregunta también puede ser súper obvia siempre hago preguntas tan obvias pero pero la verdad es que a veces si no nos hacemos estas preguntas no vamos a tener el enfoque o no vamos a cumplir el objetivo o la meta que estamos buscando claro no hay preguntas obvias no hay preguntas tontas nada Carla todo sirve para aprender exacto exacto bueno entonces lo primero es saber cuál es el cargua a dónde yo voy a postular y a qué se refiere eso tengo que estar atenta o atento a lo que me dice el aviso de la postulación ok ya te voy a dar un ejemplo concreto yo muchas veces con mi consultora hago procesos de selección y buscamos personas para las distintas regiones si yo pongo indispensable residencia en Antofagasta es porque la verdad es que necesito una persona que conozca del medio de acá del entorno que se mueva bien por las calles y que claro puede ser una persona que esté viviendo en Santiago y se quiera trasladar o en otra región y se quiera trasladar no hay ningún problema con eso pero no va a tener este conocimiento previo que yo estoy necesitando como parte de la experiencia ya entonces eso es un ejemplo concreto y muy burdo por decirlo así porque es algo que se puede aprender rápidamente pero ¿qué pasa cuando te dicen una persona que sepa manejar Excel y tú pones bueno yo no sé pero quiero aprender lo que pasa es que yo necesito una persona donde yo no le tenga que enseñar sino que venga con el conocimiento desde afuera entonces es súper relevante saber cuáles son las funciones o responsabilidades asociadas al cargo para que tú postules y tengas ahí un camino un poquito ganado ¿cierto? claro que sí o sea pedimos que venga con Excel es porque queremos que llegue a trabajar directamente el primer día o segundo día ya en el Excel entonces muchas veces se necesitan esos cargos que son para trabajos como urgentes Carla y no hay tiempo de poder enseñar no es de mala voluntad sino que el trabajo debe ser rápido pronto exacto exacto y sabemos que la mayoría de las personas siempre va a tener una buena intención y va a querer aprender ya entonces pero es conveniente que uno lea muy bien cuáles son estos requisitos de postulación para que tú veas si es que con tu experiencia con tus conocimientos puedes encajar o no entonces en relación a eso yo voy a construir también mi currículum ya entonces es importante porque en un paso más adelante que les voy a comentar ahora vamos a tener que describir cuáles han sido las funciones de las cuales yo he tenido experiencia laboral ok entonces bueno el segundo punto que en el fondo es lo primero es decir cuáles son mis datos personales en la primera plana en la parte superior idealmente ya usualmente cuando yo hago estos talleres les doy una plantilla de currículum donde es muy básica pero que les voy como mostrando todo esto que yo te estoy comentando ahora pero entonces tú lo que tienes que mostrar en la primera plana primero cómo te llamas ya segundo por ejemplo dónde vives ya no por saber en la comuna dónde vives ni mucho menos sino más bien por esto que te digo yo si por ejemplo es un cargo de vendedor y yo te digo que necesito que conozcas Rancagua y que seas de Rancagua la verdad es que no me sirve una persona que necesite mucho el trabajo pero vive en otra región porque no va a conocer cómo se mueve Rancagua claro ya entonces para eso es conveniente bueno ahora con el teletrabajo eso es menos importante pero también lo dicen los requisitos de la postulación donde yo leí en el diario en los portales en el laborum en el trabajando.com y todo eso te dicen cuáles son ya entonces bueno inmediatamente de eso después de poner tu nombre grande puedes poner tu título profesional o técnico o no sé o la experiencia más relevante que tú tengas grande tu dirección número de teléfono ya lo habíamos dicho antes el número de teléfono revisarlo varias veces importante importante porque después nos llaman y está equivocado y te perdiste la apellida sí y lo otro el correo ¿se acuerdan que lo habíamos conversado? un correo serio claro que sí acá todos aprendimos ojo Nacho ayer nos recordó también que teníamos que tener un correo formal muy bien Mati sí tú me lo recordaste varias veces entonces por eso lo digo así es muy importante tener un correo formal no sé si serio ya pero formal ya donde a lo menos salga tu nombre o tu apellido ya pero no tu sobrenombre mira estamos viendo una plantilla Carla en pantalla que es muy parecida a lo que tú nos estabas mencionando arriba nuestro nombre apellido nuestros datos personales y luego nuestro nuestro perfil profesional y educacional exacto mira yo la verdad es que nunca propongo un solo estilo de plantilla ¿ya? porque el currículum es personal o sea tú vas a plasmar tu propia personalidad en tu currículum ¿ya? hay personas que buscan asesoría donde les redactan el currículum yo recomiendo esas asesorías son buenas pero lo que más recomiendo es aprender a hacerlo ¿ya? porque tú eres el único que va a poder plasmar la experiencia de la forma que lo hiciste ¿ya? puede ser que la asesoría te ayude a transcribirlo de una manera más profesional o que se entienda mejor a ojos del reclutador ¿ya? siempre hay que recordar que el reclutador lee 100 currículum diario ¿ya? entonces se aburre leyendo currículum entonces para que no se aburra leyendo el tuyo tiene que estar muy bien redactado impecable para que diga oh este es o esto es lo que necesito o rápidamente se dé cuenta que es lo que no necesita claro ¿y qué no debería ir nunca en un currículum Carla para que cuando lo tome el empleador diga ah no este no al tiro ¿qué nos recomiendas que no debería ir nunca? ay pucha son hartas cosas ¿una foto así mala? ¿una foto como una selfie? no sé mira eso es un punto que sigue en los puntos que tengo pero me adelanto no pero me adelanto me adelanto con o sin foto la verdad es que la foto no es algo que hoy día se exija antiguamente se exigía pero hay un montón de normativas hoy día vigentes que hablan sobre la discriminación por supuesto ¿sí? y eso en el fondo yo incito a las personas a que no pongan su foto para que uno se haga la idea de la persona cuando lo llama a entrevista ¿ya? de todas formas si tú quieres poner una foto y crees que te favorece tener una foto tiene que ser una foto de corte profesional ¿ya? me ha pasado me ha pasado de verdad que me ha pasado recibir currículum con fotos de personas que al parecer estaban en la piscina o algo entonces aparecen como como con los hombros sin ropa hombres ¿ya? mira yo de las mujeres digo puede ser que ande con una polera tipo strapless así de esas que se ponen desde aquí ¿cierto? como princesa ya pero un hombre igual es raro ¿ya? entonces como que de repente uno tiene que tener ojo con esas cosas ¿ya? que son detalles y la verdad es que tiene que ser de corte profesional idealmente vestido como tú irías al trabajo claro más parecía a la del carnet exacto o para los que usan linkedin que es la red maestra para mí para buscar trabajo uno ahí pone una foto que es como de corte más profesional algunos incluso o sea yo te voy a decir que incluso hay fotógrafos que se dedican a sacar fotos de perfil de linkedin mira oye hay todo un mundo todo un mundo en linkedin todo un mundo pero uno pues yo la foto que tengo en linkedin fue una selfie que me tomé yo pero en un ángulo recto o sea no puede ser tampoco una foto así al estilo pokemon así ¿cierto? haciendo cosas haciendo así claro no no tiene que ser lo más formal posible ideal que se vea tu tu rostro que se vean tus ojos que se vea tu boca digamos con una sonrisa pero pero depende o sea si me preguntas con o sin foto si yo veo una foto formal y creo que favorece a la persona en ese sentido que es formal que está mostrando su imagen como se quiere proyectar en el ámbito profesional está bien super si no mejor no mejor no ya ok y otro la resolución la resolución de la foto ya o sea si vas a mostrar una foto pixelada así que no te veas tan bien o la vas a imprimir y va a estar en blanco y negro pero pixelada no pongas foto mejor no mover entonces mira y lo otro que te iba a decir que ese formato de currículum está super bien en el fondo lo que yo haría ahí si me preguntaba a mí le quitaría la foto ok y podría seguir con el otro ahora en lo personal esto es algo personal no me gustan los currículum que le quitan espacio al lugar donde uno va a escribir entonces por ejemplo en ese currículum a este lado yo lo veo al lado derecho donde tú escribes tu función es tu experiencia puede ser que quede muy condensada la información y tú estás perdiendo una columna entera por poner los títulos solamente entonces yo si tienes mucho claro si tienes mucho que escribir yo lo redactaría como en una sola columna no con no con secciones ok pero eso depende de cada quien ya bueno otra cosa inmediatamente de del nombre de todo lo que vamos a poner relacionado a nuestras antecedentes como personales ojo antecedentes personales no implica poner el root tampoco no 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 porque también está sujeto a todo este tema sobre la discriminación y antiguamente hace un par de años atrás se revisaba los antecedentes comerciales de las personas y eso hoy día es ilegal si es que la empresa no no trabaja digamos en algún rubro que lo amerite y que tengan el permiso adecuado como para hacerlo pero en ese caso también debería ser informado al postulante exacto exacto sí o sea te pueden preguntar pero si por ejemplo tú te voy a poner otro ejemplo burdo si tú vas al no sé como ayudante de cocina en un restaurante ya y te revisan el DICOM y te preguntan te puedo revisar el DICOM eso es una irregularidad ya ya en cambio si tú vas a trabajar en un banco sí no sé estoy inventando a cargo de las bóvedas de dinero lo más probable es que hagan una revisión exhaustiva de tus antecedentes claro sí pero eso tiene que ser consensuado donde la persona lo sepa y el cargo tiene que tiene que tener mucha relación relación estrecha con eso si no es totalmente una irregularidad ya entonces mi recomendación es si quieres poner el root puedes ponerlo en las páginas de atrás en la última página que no van a ser muchas páginas en el fondo al final de tu currículum para que tú entregues esa información porque en algún momento si es que te contratan te van a pedir esos datos entonces quizás lo mejor es que esté en tu currículum para que se quede ahí ok buen dato entonces seguimos con esto mito o realidad sí mito o realidad bueno me he encontrado con esto así que lo quise poner una vez me dijeron un buen currículum debe ser redactado en puse ahí 3480 palabras ya en un invento ya porque me dijeron 524 me dijeron como un número ya entonces lógicamente eso es un mito obvio ya no existe una cantidad de palabras para que uno llene su hoja de vida no eso no existe sí lo único lo único que yo puedo recomendar es que no te extiendas tanto no debes extenderte sí si tú te extiendes demasiado y no vas a la idea central va a pasar lo que dije al comienzo que el reclutador se va a aburrir de leer tu currículum sí y quizás no va a encontrar la información que tiene que encontrar rápidamente eso es lo que tú tienes que lograr que tu currículum sea leído y comprendido rápidamente y que no pierdas la atención que no pierdas el foco claro es decir no hacer tanta intro a a todo lo que yo voy a poner no sé si quiero poner que estudié en un colegio tanto yo estudié en este colegio desde los 6 años tanto tanto tuve a mi tía que se llamaba no estudié aquí tanto tanto de este año a este año y listo puede ser puede haber personas que claro quieran expresarse o que les gusta escribir pero no que necesitamos el dato justo el dato preciso y otra cosa que buen que buen ejemplo que das porque cuando uno ya cumple cierta edad y tú ya has tenido otro tipo de estudios por ejemplo universitarios o técnicos y ya tienes no sé 15 20 años de experiencia en el mercado de pronto no es tan importante poner de qué colegio saliste de enseñanza básica muy buena ya y de pronto una persona que ya tiene más experiencia y no quiere poner de qué colegio salió y pero es una persona que estudió una carrera técnica o universitaria tampoco es necesario poner de qué colegio sale ya porque tú un prerequisito para entrar a la educación técnica o profesional es haber salido del colegio claro claro entonces obvio que si uno pone una universidad o un instituto pasaste por un colegio sí hay personas que lo siguen poniendo porque sienten que tienen como una red de apoyo de haber salido de ese colegio entonces implica que yo por ejemplo salí del colegio no sé escuela yo 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 estudié en el colegio sirio en ñuñoa ya escuela de 191 república de sirio ya y si yo por ejemplo sé que hay muchas personas en el lugar donde yo voy a postular que estudiaron ahí y yo digo bueno quizás ellos van a empatizar porque estudiamos en el mismo colegio bueno yo digo ¿por qué no ponerlo? ¿sí? porque al final estoy generando empatía estoy generando cercanía con el otro y si siento que es una estrategia y una forma bueno lo pongo super ya eso es importante bueno otro mito y realidad o realidad dice que para que los reclutadores miren tu currículum debes hacerlo con la plantilla que está de moda si no no lo leen ah ya ya también me he tocado con eso ¿cuál es la de moda? y ¿sabes qué pasa? que como yo decía no quiero no quiero como bajar las ventas del negocio de corrección de currículum es algo que yo también ofrezco de hecho ya pero es súper importante que sepamos que no no existe una plantilla que está de moda no eso no existe ya entonces eso es un mito tú tienes que hacer tu currículum de la manera que a ti te resulte más fácil más sencillo de completar y que completes de tal manera que sea una lectura completamente fluida y rápida para la persona que lo quiere leer eso es todo ok ya así que no existe una plantilla que esté de moda no no la hay que hay alguna de moda así con un color o con unas líneas en diagonal o no hay o un estilo ya mira en internet te puedes encontrar con infinidad de plantillas y infinidad de tips consejos y datos para reactar tu currículum pero la verdad es que el éxito de la postulación no tiene que ver con eso tiene que ver con tu estilo de redacción con lo con lo calificado lógicamente que estés para el cargo y con lo específico que seas para nombrar las funciones ya y ahí sí que yo te puedo decir que probablemente necesitas asesoría en eso específico de hecho yo me baso en algunos verbos que entiendo que el reclutador puede tomar en cuenta ya porque si una persona me dice por ejemplo la palabra gestión la palabra administración la palabra coordinación la palabra supervisión control son palabras que implican una acción que tiene que ver con varias actividades al mismo tiempo ya o sea si yo pongo que soy administrativa una persona que no sé que contesta el teléfono que lleva agendas y no sé qué no es lo mismo que yo diga yo coordino las agendas de la gerencia de no sé qué a que yo digo contesto el teléfono claro ay perdón estoy con el con el whatsapp ah claro sí 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 entiendo entiendo pero me explico le da un poco más profesionalismo a nosotros mismos nos mostramos mejor parado frente al puesto que estamos buscando exacto pero yo te diría que es más que profesionalismo es decir de una manera es decir de la manera que quiere escuchar el reclutador lo que tú haces porque cualquier persona puede contestar el teléfono claro cualquier persona puede tomar notas de un recado eso no es lo específico de tu cargo lo específico de tu cargo es lo que tú pones extra en el fondo que yo administro las agendas y llevo tres agendas de tres gerentes distintos por ponerte un ejemplo ya entonces eso es como engloba lógicamente si yo llevo la agenda obviamente que yo voy a hacer llamados voy a recibir llamados voy a recibir recados voy a enviar los correos yo ahí le estoy contando a la persona que sé hacer una gran actividad una función completa así que eso también es muy importante bueno pasando al otro punto importantísimo es cuando yo ya reconozco a donde quiero postular es que yo arregle mi currículum para cada postulación puede sonar una locura pero este ejemplo yo lo doy siempre en el taller por lo menos en mi caso yo partí trabajando en área de ventas y después me titulé de psicóloga y yo para cargos que tienen que ver con venta comercial por ejemplo del área de la psicología sigo poniendo mi cargo de ventas donde todavía no era psicóloga titulada mientras que para un cargo inventando de psicóloga clínica no le importa que yo haya sido vendedora entonces ese cargo yo no lo pongo ok ya y claro y trato de destacarme en cosas relacionadas o funciones relacionadas más al área clínica con esa orientación entonces si tú eres vendedor o vendedora pero también eres pastelero tienes que ver dónde vas a postular si quiero postular a la pastelería de un supermercado por ejemplo pucha me sirve más esta otra experiencia que tengo claro si no te va a decir pastelera tus pasteles si tengo si tengo muy poquita experiencia pongo ambas experiencias pero si tengo mucha experiencia no voy a poner que trabaje de promotora no sé qué porque eso no le va a interesar a la persona del cargo por ejemplo de psicóloga que yo voy a postular por mucho que yo haya tenido esa experiencia ya entonces cuando yo digo un currículum para cada postular es que yo me fije en esos requisitos y trate de orientar según los requisitos mi currículum sin mentir ¿sí? sino que arreglarlo arreglarlo para eso super super bueno y esos mismos caros que vamos a poner en el currículum Carla deben ir en orden cronológico sí es super importante que cuando tú luego de poner tus datos personales luego poner tu educación que es lo más relevante yo quiero saber dónde estudiaste porque de ahí en este en este país o en Latinoamérica nacen las experiencias lo digo así entre comillas porque eso no es real pero es relevante ponerlo en segunda instancia la educación digamos desde el colegio si es que quiero ponerlo que yo no lo pongo hasta los estudios universitarios o el estudio que tenga y luego de eso viene inmediatamente la experiencia laboral y la experiencia laboral comienza desde el último trabajo siempre de manera cronológica donde pongo mi último trabajo o hasta el actual digamos si es actual pongo por ejemplo año 2019 guión actualidad desde el último hasta el primero mira lo he hecho mal todo el tiempo por eso no me llaman de las pegas lo hiciste al revés entonces ponemos arriba el más actual y así el más actual ok ya buen dato yo creo que muchas personas están al revés sí porque imagínate que yo tengo que revisar hacia atrás lo que tú has hecho hoy día eso no es muy conveniente sí entonces tú si pones el primero usualmente el último trabajo mi trabajo actual se relaciona con el con el que yo quiero postular porque usualmente me entrega información de este otro y lo otro es que si hay personas que tienen mucha experiencia laboral así 20 30 años y han tenido muchos lugares donde han trabajado es súper recomendable que pongan pucha entre 4 5 experiencias no las 20 ya porque la extensión del del currículum idealmente esto es ideal ya es como lo que la plantilla no existe pero idealmente debería no debería tener una extensión más allá de dos páginas ok ya ¿pongo mis hobbies o no pongo mis hobbies en el currículum Carla que es el siguiente punto sí ¿qué crees tú? ay no yo creo que no ¿por qué no? claro ¿por qué no? también pero no sé ¿le importará a mi empleador lo que yo hago con mi tiempo libre? sí mira la verdad es que yo nunca considero los hobbies o los pasatiempos ya hay personas que dicen juego polo esquí acuático y uno así ¿qué me importa? la verdad es que no no tiene mucho sentido es que es verdad exacto es verdad sí porque no vas a ir no vas a ir a jugar al trabajo a no ser que sea un trabajo muy moderno por decir así y tenga una sala de juegos o algo así exacto como Google por ejemplo como Google claro sí claro pero yo creo que Google no te va a pedir el currículum sí ahí son distintos tipos de o sea no te pide el currículum no porque seas malo no 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 te lo voy a pedir porque ese tipo de selecciones no piden el currículum directamente te entrevistaría irías a tomarte un café con el CEO de no sé qué y jamás te pediría un papel para leer tus antecedentes en el fondo de pronto pasarías como de un trabajo X que te recomendaron claro a eso me refiero ya el currículum claro es el papel pero uno puede hacerse un currículum con una imagen personal ya el personal branding empezamos con los con los términos con los antiguos bueno después tenemos el siguiente Carla que dice que podemos subir la experiencia a LinkedIn que es este portal de trabajo sí y funciona como currículum pero no es lo mismo no no es lo mismo porque tú tienes que mostrar en LinkedIn cuáles son tus reales habilidades ¿sí? entonces sí el currículum que tú redactes te puede servir para ponerlo en tus antecedentes pero la verdad es que no es igual si tú quieres mantener el LinkedIn que lo pongo aquí porque hay muchas personas que dicen no pero es que yo tengo el LinkedIn voy a copiar lo mismo en mi currículum la verdad es que el LinkedIn no te permite hacer ciertas cosas entonces es importante que tú como que no sé cómo se dice la palabra como que tú lo arregles en función de lo que vas necesitando y el LinkedIn te permite tener una visión global universal de tus experiencias mientras que el currículum cuando tú lo mandas a una postulación te permite arreglarlo para cada postulación ¿sí? lo que te permite el LinkedIn es mostrar tu imagen personal y tu personal branding o tu marca personal y eso tú lo tienes que hacer día a día publicando artículos de interés lanzarse escribir poner pensamientos desde ahí tú vas a conseguir abrir tu red de contactos como lo hablábamos en las sesiones anteriores o invertir tiempo invertir ganas en poder darse a conocer que cuesta a veces demasiado por lo rápido que uno vive el día a día pero hay que hacer en función del tiempo mi querida Carla tenemos el último dato que dice que enviar 980 o 2000 currículum no significa que conseguirás el trabajo para eso debes planificar tu búsqueda y generar redes de contacto sí eso es muy relevante y por eso puse el último punto el linkedin es una herramienta que es buenísima y recuerden que no solamente en esa herramienta el linkedin pueden conseguir estas redes de contacto sino que en todas las redes que tengamos si juegas a la pelota con amigos cuéntale lo que haces si perteneces a la no sé al Zumba de la comuna anda y coméntale a tus amigas qué es lo que haces y así de pronto se van a ir abriendo las redes y van a decir oye tengo un trabajo que te podría interesar mándame tu currículum y así entonces lo más importante es que tú siempre te dejas conocer porque el currículum es un papel que aguanta mucho y si si después en la entrevista no sabes explicar lo que aparece en ese currículum no te va a jugar a favor claramente entonces ya quedamos claritos para cómo hacer un currículum que se destaque y conseguir la pega que tanto anhelamos muchas veces Carla y más consejos por supuesto en soy arroba una mbo o tu personal que es Carla y en bajo psicóloga y en bajo en línea Carla queremos agradecerte por supuesto y nos encontramos la próxima semana con más sesiones de mbo acá en tu conexión gracias que estén súper bien gracias a ti Carla un abrazo chau chau igual chau 12 con 4 minutos yo ya voy a arreglar mi currículum espero que ustedes también hayan tomado nota nos vamos a la pausa comercial y regresamos a tu conexión matinal porque nos conectamos desde alguna parte de nuestro Santiago vamos a irnos vamos a irnos vamos a irnos vamos a irnos